Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que te solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que te solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero perderse Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balança que é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balança que é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 é pra quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, 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 oui, oi, oui, oi, seja morena ou loira, vem balançar Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro A.N.X. Baile azul, A.N.X. Dabu, amada Brasilia, no llores por él Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar ¡Ay, Loba! Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar A recordación va a estar conmigo, aonde fui A recordación va a estar presente, aonde fui Danza, sol y mar, guardar y no hallar O amor vais querer encontrar Llorando estaré, a lembrar que este amor Por un día, un instante fue Lloro del día, un instante fue Loctive, Sol de San Pablo, del nache, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarme de una sirena que quise mientras tomando el sol Mi nena, menea, una cintura prendía candela Mi nena, menea, no sé cansar Mi nena, menea, bailando así Mi nena, menea, roundabout, roundabout Mi nena, menea, bailando así 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 Llorando se fue, tan que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando así Llorando así Llorando así Mi nena, menea, bailando así Llorando así Mi nena, menea, bailando así Mi nena, menea, bailando así Llorando así Mi nena, menea, bailando así Mi nena, menea, bailando así ¡Voy en el ojo! ¡Voy en el! ¡Voy en el! ¡Voy en el! ¡Avada Brasilia! ¡Voy en el! ¡Voy en el! ¡Voy en el! ¡Voy en el! ¡Salud el sol! Cuerpo bronceado y sus amigas buscan la acción La canción que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vida en reggaetón Del dedo, sienta la presión Y la baila está sola, como grande mueve la cola La dente que la vuela con rola, el y sin miedo rompe la consola La pistola chambonea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salve el sur Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vida en reggaetón Del dedo Van de arriba Sienta la presión Perderón, vida en reggaetón Y yo vi ague Deje ca No marravuego Delala Se soltó el pelo Mangala Se rompió el traje Se rompióaji Milor, lala protesto Boyd ge, playa y arena Si te ac�도 es la quema Que reggaetón y eso te escapa la nena Y se le mete la pena Cuando el negro suena Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sientan la presión Respect Oh, did you make a crew? Señores han sido testigos de cómo la evolución los ha hecho víctimas de la misma Planetum Studio Juliet Julia Julia Jaja Y Sus amigas buscaban acción, la canción Que causen niños en sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Vente tú, sienta la presión Salió eso Salió eso Salió eso Salió eso Salió eso No hay discusión Nosotros no fallamos King of Gains Mamacita La Z y la L Ya no aguanto las ganas de tomarte Pero en realidad somos amigos Y cada vez que trato de esquivarte Siempre apareces en mi camino No hagamos esto en realidad Confieso que me gustes El tiempo nuestro es ya Te quiero solita Te quiero solita Pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita Pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Por la vida entera Mame si supieras Que yo me la paso la noche en vela Si me deseas Como te deseo Terminemos de una vez con este juego Tu esposo cuerpo Pide candela Somos calientes Vamos que esperas Esta noche Sácalo de animar pa' afuera Quiero que se trae Ni tu fila Que le sentirás Y entrégate a mi Sin quererla Tu estás sexy Pero tan bella No me imagino La vida sin que ya Y mucho menos sin poder tenerla No se si tu realidad Porque eso que me gusta Si es un poco nuestro es ya Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi All right Cuando saboreaba esos labios Tu cuerpo se estremecía Mi antojo Como quería En esos momentos eras mía Te quiero solita pa' mi Cerquita de mi Besarte despacio Y decirte todo lo que siento Que te siento es que me hago aquí A poder descubrir Los secretos de nuestros cuerpos Callar por si es todo realidad Confieso que me gusta Si es un poco nuestro es ya Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi 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 Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baila incendía Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Sal a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdía Su sitio más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Sal a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Chequea como se menea Que ya es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Sal a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz Antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Corre que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que tu cuido No volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh-oh, uh-oh, uh-oh Hablando de amar Uh-oh, uh-oh, uh-oh Hablando de amar Pienes algo en el suelo que aún no lo descifro Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabética Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tú y Cupido me vendan un sueño Y fallar de nuevo Aquí hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelves a pasar me muero Me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor A Cupido no le creo pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar A mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro Que princesa tú No puedo cambiar Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no salte de mi cabeza que al Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no salte de mi cabeza que al Yo te prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Y aquí ahora estás Y me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Digo que caminaba solo en un mundo sin rumbo Y aquí ahora estás Y ahora que estás tú devuélveme la luz Hablando de amar Digo que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar Que tu cuido no volvería a enredarme en su juego Y aquí ahora estás Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Hablando de amar Uh oh Uh oh Uh oh Hablando de amar No tienes alguna suerte que aún no lo descifro Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu cuido me venda en un sueño Y fallar de nuevo Para que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Y si me vuelve a pasar me muero Uh oh Uh oh Uh oh Me gusta pero tengo miedo De fallar en el amor Uh oh Uh oh Uh oh Me gusta pero tengo miedo De fallar en el amor Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas La gota de ti no sale de mi cabeza guiar Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Uh oh Uh oh Un beso de ti no sale de mi cabeza guiar A. L. P. L. A. L. P. L. P. L. Ta. Na. 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 Na Na. Na 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 We the oil men... simply! We run the show! Matterworks We the show! Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas Busca la reacción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Cuida en reggaetón Del dedo Sienta la presión Y la baila está sola Como grande mueve la cola La dente que la vuela Ponrola Y sin miedo rompe la consola La pistola chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber Como es que baila la Julieta Y yo quiero saber Como es que baila la Julieta Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Piden reggaetón Del dedo Band de reba Band de reba Sienta la presión Band de reba 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 Quiere reggaeton, discoteca pa' la nena Se le mete la pena cuando el negro suena Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur Salió el sur Cuerpo bronceado y sucia amiga Buscaba de acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaeton Piden reggaeton Del dedo Sienta la presión Respect Respect Tu voz de Jamaica Crew Señores han sido testigos de cómo la evolución Los ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio Julieta, 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 Juliet King of Kings Salud Azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que casi envían sus cuerpos esa sensación Reggaetón Vive en reggaetón Del dedo Sienta la presión Salió el sur 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 Todavía le late el alma El corazón no lo siente Amaneció bajo las alas de la muerte Y vuela 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 Todo Mujer Vuela Vuela Jallam Vuela 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 ầu Engaño, jugando a quererse, nunca pensó que la venganza, un desengaño, la hiciera atreverse Tal vez fueron las copas, se lamentó tanta gente, o aquella excusa frecuente O aquel refrán de que la vida es solo una, y hay que vivir el presente Engaño, los extraños jugando a quererse, en lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente, morir o detente, detente Que engaño, los extraños jugando a quererse, en lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente, es morir o detente, detente Pero no voy a llorar, tan solo queda volar, solo expande tus alas, coge vuelo, no vuelvas más De nada más de llorar, tan solo queda volar, solo expande tus alas, coge vuelo, no vuelvas más Y vuela, vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela, vuela Angelito, vuela Y vuela, que ya no me queda, muchas horas de vida, marqué tu partida Angelito, vuela, 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 que tampoco te queda, muchas horas de vida, marqué tu partida Angelito, vuela Esta es la feliz historia de dos enamorados, de dos soñadores, de dos amantes Que permitieron que tan solo un minuto de su vida, decidiera el resto de la misma Irónico el momento en el que el amor, se convierte en muerte Que descansen en paz Vive la vida minuto a minuto Y encontrarás en cada uno de ellos Un motivo Por el cual conducirte En la forma correcta Te lo aseguro Que se hagan, que la vida minuto a minuto Y encontrarás en cada uno de ellos Si parezco yo la besa, como le gusta que está hua tu mega hermana Su madre es maravuana, es lo que la cabeza, uana baila, puma, besa el demo prenda marihuana María y su paldita apretan a la solta por el flow, bailando en caramels y una mesa de embo Pela como un solita, mancita se roba el show, mientras que el DJ le pone un Gigi Poo Gigi Poo, Gigi Poo, gigantita ganadita, comentó la función, comentó que te diga que intuguita en acción Deja que de un palillo y me tuvo la presión Pa' bajar la tensión, te toca echar un flor Alejandra va por encima, no se quita Tengo el P12 que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me tiene el ojo loco, pues la pongo lo pita Hacia arriba la caricia, bajo que toca solita Con su servicio que tengo por su guardita La chica de su pez, enloque su cinturita Pa' que me atrever su cura, ella es mi currita Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo me olvida Le doy pal duro, pal oscuro y se me excita Le doy más duro, fuerte duro, pa' me grita El zorro me la gorro, vuelvo a me herida Marisa de gas y por el cuello la besa Como le pita, se broma su media hermana Su media hermana guarda lo que la cabeza Cuando baila prima, besa el limbo creña marihuana Marisa de gas y por el cuello la besa Como le gusta que trajo a su media hermana Su madre marihuana lo que la cabeza Juana baila buena, besa el limbo creña marihuana Dale, que el humo le llegue a la cabeza Y que lo combine con cerveza Buena solita busca su presa Y la seduce con cerveza Quiero besarle el cuello, bailar a hacerle el amor Quiero caerle su juego De la seducción, Juana se prende en fuego Cuando me le pego yo, cuando la acaricio Bailando reggaeton, quiero llevarla pa' casa Y hacer un trisón De mi cuarto piel loca, de mi cama fridón Un poco de whisky, una vicky, una seta de creepy Y darle por la noche pa' que se levanten Lleguen mi mami porque dice soy su papi Yo quiero un caustito de eso que ella da de gratis Yo quiero ver su cuerpo bailando en el rock del DJ Marí me arrebatan, yey, 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 yey Y hacer un historio, su victoria cuando la pillen María es pistola, le gusta que la martillen Quien es otra cosa rosa, busca la matrille Beben fuma y hierba y al garete vive Marí se deja si por el cuello la besan Como le gusta que trago a su media hermana Su media hermana guana loca en la cabeza Cuando baila prima vez el demo plena marihuana Marí se deja si por el cuello la besan El rey Como le gusta que trago a su media hermana Su media hermana guana loca en la cabeza Guana baila prima vez el demo plena marihuana Estamos matando Este es así, Pina Records Chang 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 Chomaldi pains chencho maldi chencho maldi chencho maldi El rey don don Rafi me dice que anda coprando la formula y la tenemos nosotros Sencillo no se da cuenta chencho maldi chencho maldi chencho maldi y hey A este no le van a hacer rebirs T nunca es que habla con la mano tu sabe que soy yo chencho maldi el orfanato Baila gato jajajajajajajajajajajajajajajaj Mohd Senniss 13 ¡Suscríbete! 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 Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entré en razón Que quizás te hable al oído como ya él no O que envíe el del fuego de la pasión Ya no le envíe a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con lloran no se combone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Yo te sigo buscando Oye la historia Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que con par de letras en mi corazón Se penetraba en su explicación Desapareció Yo me encuentro jugando con mi corazón Ella se cambió este nombre No me deja ni un mensaje Baby, me va a responder Jugando con mi corazón Ella se cambió este nombre No me deja ni un mensaje No me deja ni un mensaje Baby, me va a responder Que estoy enfermo de amor Me estoy enfermo de amor Sebella ni un mensaje No se vella No me deja ni un mensaje No me deja ni un mensaje Ey, oye bebé, dale enciende el acoso, la adora y se la autora, de la pasión del deseo por varias horas, tentadora de cora, tu hiciste noche y hora, el noventa el alma me perfora, y yo te sigo buscando, mi nunca parece, mi amor crece, crece, pero a veces sufre el que menos se lo merece, yo sigo aquí llorando por meses, porque el sufrimiento cese, solo me queda una foto, yo día a día me aboto, lento troto, con el corazón roto, de mi vida tienes el control remoto, y yo por ti borraché, yo estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor, ya no se veía ni por maestro, no se veía, no dejan de un mensaje de test, no se veía, ya no dejan de un mensaje de test, no se veía, ya no se veía, 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 no marcando historia marcando historia no será que se pudo a otro no será que se pudo a otro básico Wisin y Anderle el dúo de la historia el rey sencillo acostúmbrate a vivir detrás de la sombra de los aditivos tan imponentes como nosotros Nelly los reyes doble 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 jamás pienses hacerlo niños les recomendamos que los escuchados no lo practiquen en sus hogares no les va a salir no les pasa ni no 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 es I pucho my Solo quería hacerte saber que quizás no es la mejor forma, pero que de la misma forma que yo respete tu primera idea, espero que tú también respetes que esta vez soy yo el que quiero irme y que solo espero que puedas reconocer y encontrarte algún día contigo misma y que reconozcas una sola cosa, que yo soy el único que te ama. Adiós. Te fui lejos de ti a ver lo que lloré, pero llegué, solo quise antes de marchar decirte que algún día volveré a amar, y si hasta ese día he de llorar, no sabrás de mí, te lo puedo asegurar, y si algún día las cosas andan mal, si necesitas un hombro, Donde llorar, podrás llamar, quizás querrás que regrese y será tarde ya. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. Adiós. Me fui lejos de ti a ver lo que lloré, pero llegué. Solo quise antes de ti a ver lo que lloré, solo quise antes de marchar decirte que algún día volveré a amar, y si hasta ese día he de llorar, no sabrás de mí, te lo puedo asegurar, y si algún día las cosas andan mal, si necesitas un hombro, donde llorar, podrás llamar. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. Será tarde ya. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. Será tarde ya. Y yo reconozco una cosa, que quizás pasará el tiempo, y yo no encuentre con quien compartir, pero seguiré luchando. Pero a esta guerra tuya y mía, ya no le puedo decir más que sí. Y yo reconozco una. Sí, pero no olvides recordar. Seguireme y nada menos que el estudio. Adiós. Seguireme y nada menos que el estudio. Será tarde ya. Eh, ya no, ya no, ya no. Será tarde ya. Será tarde ya. Sé ya. Seguireme y nada menos que el estudio. Será tarde ya Será tarde ya Será tarde ya Será tarde ya Aliel Adiós Se dice que se te ha visto con la calle pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla llora por un pobre diabo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo quiso llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando te muestro te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Pobre diabla Se dice que se te ha visto con la calle pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla llora por un pobre diabo Se dice que llorar 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 Solo llorar 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 Ya no bailas más Llorar Todo es llorar Llorar Pobre diabla Pobre diabla Se dice que se te ha visto con la calle pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla llora por un pobre diabo Música Llorar Música Música Que no te valorizo nunca, y que nunca lo harás, que solo quiso llorar, pero tú lo amas. Que no te valorizo, cuando te beso te hechizo, que solo te utilizo, y hasta te embarazo. A ti, pobre diablo, se dice que se te ha visto con la carie bajando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, llora por mí que soy tu pobre diablo, pobre diablo, llora por ti que soy tu pobre diablo. Hombre diablo, pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo. No, no, no D.O. Oh, my God. We love our city. Music. Electrobatinos. D.O. Ya no sonríe más si arreglas todas. Si va a la discoteca siempre baila sola. Ya todo le da igual. No sigue moda. Se aprende como fuego. Cansadora. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Quiero bailar contigo a más que a todas horas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo. Tú no vales hora. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Quiero bailar contigo a más que a todas horas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo. Tú no vales hora. Fue enfadada con todo en la vida. No valora que el tiempo decida. Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida. Exauta de vacías. Cansada de mentiras. No quiere bailar más. ¡Oh, oh, oh, oh! Cansada de mis sueños. Te ves tan sola. Dime quién tito daño pa' que estés tan sola. Quien quiso quitarme y robarte sola. Por eso mi no se interrumpió a mala hora. ¡Electrolantino! Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Quiero bailar contigo a más que a todas horas. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ven a bailar conmigo. Tú no bailes sola. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Quiero bailar contigo a más que a todas horas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo. Tú no bailes sola. Tan, 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 tan. Cansada de la misma rutina. Aunque ese ritmo que su cuerpo la domina. Un corazón que vagabundo camina. Hoy quiere bailar más. Encima. Es exhausta, devasiva. Cansada de mentiras. Hoy quiere bailar más encima. Hoy vive. Hoy vive. Apesor de mis sueños se ve tan mona. Dime quién te hizo baile. Parece tan sola. Que empiezo utilizarte. Robarte toda. Corazón inocente. Ni tu mala mola. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Quiero bailar contigo a más que a todas horas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo. Tú no bailes sola. Ay, 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 quiero bailar conmigo, mate a todas horas Ay, 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 bueno bailar conmigo, no bailes ahora Sencillo, que cuando se juntan los reyes, siembra el castillo ¡Bum! 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 ¡Al orfanato! ¡Bum! 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 Bum! ¡Bum! 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 Bum! Bum! ¡Bum! Bum! 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 ¡Bum! Bum! 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 ¡Bum! Bum! Quien quiera en las noches soñándote Levantarme en la mañana abrazándote Quiero pasar el resto de la vida amándote Sin ti yo no puedo vivir Lo entrego todo por ti Todo y todo por ti Y tu madre es como testigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Lo entrego todo por ti Todo y todo por ti Y tu madre es como testigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo controlar Será tu mirada, serán tus besos Que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo concentrar Será tu mirada que me calviva Y me hace delirar Todo comenzó cuando nos miramos Con una química especial Nos tomas de la mano y lo vamos Y desde ese momento La última taja La última taja La última taja You hate The rest The night Call me music ¡Suscríbete! En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Samba con tus manos arriba Samba con el movimiento a cintura No pitanse por el ritmo a la vida Samba, baila, minea, sin censura Donde el suelo es una más pesima Vuelve sabor al movimiento en cadera Samba, sube la adrenalina Samba pa' que baile la carona En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo La música está sonando y los cuerpos están poniendo No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo La temperatura sube, zumba, 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 zumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Sumba, zumba, 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 zumba Samba, pa' que baile la garota Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baile le pones sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco Vete baile, no hay salida, que corre el tiempo Vete y suma conmigo, con movimiento 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!